Hola Fisiolovers, el día de hoy vamos a trabajar la movilidad del tendón de Aquiles. Vamos a necesitar un step, una silla y una superficie muy estable para hacer un estiramiento. Es importante que si genera mucho dolor, no lo realicen y traten de hacerlo siempre de forma progresiva. Bueno, serán tres ejercicios, son muy básicos y vamos a empezar entonces subiéndonos en el step. Con la silla vamos a hacer un apoyo y la idea es que con mitad del pie por fuera del step realices un apoyo en puntas y vuelvas a bajar. Una forma muy controlada de hacerlo para evitar que se hagan alguna lesión y que puedas sentir que se moviliza toda la parte de la pantorrilla. Vamos a realizarlo diez veces. Y lo podemos realizar tres series de diez repeticiones. La segunda forma de realizarlo, donde vamos a hacer un poco de progresión, es llevar hacia arriba. Sigo apoyándome, pero ahora voy a llevar los talones, todos los que más pueda, hacia abajo. Sin dejarme caer del step. También diez veces. Muy bien. Y vamos a continuar con un estiramiento. Ya no necesitaremos la silla. Buscaremos una superficie, puede ser una pared o una superficie muy estable y llevamos el pie apoyándose en la punta. El tronco está quieto y derecho. Vamos a semiflexionar un poco la rodilla y la idea es que lleven hacia adelante el peso del cuerpo, permitiendo que sientas el estiramiento en toda la zona de la pantorrilla. Sostenemos allí veinte segundos. Y cambiamos de pie. Apoyo la punta. Voy hacia adelante. Semi flexiono la rodilla. Bien, recuerden que la serie la pueden realizar en tres series de diez repeticiones y que es muy importante siempre ir aumentando la carga progresivamente y sin que genere dolor. Nos vemos en una próxima oportunidad.